Entonces, ¿quién miente aquí? La Casa de Nariño del Presidente de la República. Le agradecería a doctor Uribe que nos permitiera terminar. Pero es que hay que respetar a los oradores, así se demoren, doctor Uribe, y así no le guste. Pero es un mínimo de caballerosidad en este asunto. Bueno, entonces, siéntese, siéntese, doctor Uribe. Termino diciendo esto, me falta un minuto. Termino diciendo esto. Alguien está mintiendo en esto. Pero además agrego una cosa. Si el doctor Duque no sabía de un negocio en el que se iba a regalar un billón de pesos, más de un billón de pesos, ¿en qué país vive el doctor Duque? O sea, ¿qué presidente tenemos? Está metida su vicepresidenta, su ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, la ANI, Luis Carlos Sarmiento, todo el mundo, y él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y le hago esta pregunta a la vicepresidenta, porque el caso de la ministra, digamos que su impedimento parece que ya terminó. ¿Por qué se resisten a declararse impedidos? Es que declararse impedidos no implica una aceptación de corrupción ni nada que se parezca. Es simplemente reconocer un hecho, que son amigos, que son compañeros de negocios. ¿Por qué se resisten a declararse impedidos? Bueno, ya sabemos por qué se impidió Néstor Humberto. Porque estaba en un torcido, estaba en un torcido, protegiendo la corrupción de Odebrecht y del Grupo Avales. Y le hago la pregunta a Marta Lucía Ramírez, ¿me va a decir la vicepresidenta que la única persona en Colombia y en el Estado colombiano que puede encargarse de las relaciones del Estado con las empresas del Grupo Avales, que ella no tiene que declararse impedidos en ningún otro negocio, solo en las empresas del Grupo Avales, ¿sólo ella puede atender eso? Por favor, manden un mensaje de rectitud, un mensaje claro al país, un mensaje que no llegan al Estado a aprovecharse de su poder. Termino diciendo esto como conclusiones de la intervención. La corrupción fue Odebrecht Avales. Hay que investigar en serio, que no se ha hecho, a Santos y a Oscar Iván Zuluaga. Néstor Humberto, volvimos a probar ahí, hoy fue el rey del tapetáfe.